El tratado de fin del siglo XVIII Entonces vamos a manejarnos con un tratado de fin del siglo XVIII, la época de la Ilustración, digamos, donde en el Renacimiento se volvieron a estudiar los tratados antiguos, pero también hubo otro revival en el neoclasicismo, es decir, a partir de la Ilustración, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, de nuevo se ponen en vigencia los tratadistas antiguos. Bueno, ustedes lo saben bien porque estudiaron la historia de la arquitectura que esto se corresponde con el neoclasicismo, ¿no es cierto? Incluso se han seguido en forma más fiel, con mayor fidelidad que en el Renacimiento estos tratadistas. Y entonces vamos a ver que los 10 libros de arquitectura de Vitruvio tienen distintas cuestiones, que yo voy a seleccionar algunas imágenes, ¿no es cierto? para no vamos a ponernos a ver todo el tratado. Les pido disculpas que se me cambió la configuración. Yo armé todo de manera tal que si yo hago clic en cada capítulo, vayamos directo a la imagen, pero lo voy a hacer en forma manual, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver, por ejemplo, hablando de ingeniería militar, un tema tan interesante hoy día que nos estamos, está iniciando una tercera guerra mundial, ¿no es cierto? Vitruvio también diseñó catapultas, ballestas, y esto las describe con todo lujo de detalle, ¿no es cierto? La ingeniería militar y la arquitectura militar de Vitruvio estuvo en vigencia hasta el Renacimiento, ¿no? Te presentes estas maquinarias hasta avanzado el Renacimiento. Luego, como ustedes saben, con la llegada de la pólvora van a cambiar los diseños. Y justamente Leonardo, Miguel Ángel, tantos humanistas del Renacimiento se encargaron de modificar las fortalezas, las maquinarias, para hacer frente a esta nueva tecnología que se dice que venía de Oriente, que es impulsar un proyectil por un medio físico-químico y no mecánico. Entonces Vitruvio perdió vigencia, pero recién con la llegada de la pólvora. Otra cuestión interesante para ustedes, que estudian arquitectura con una gran impronta de urbanismo, que Vitruvio también hizo reflexiones en el campo del urbanismo, cómo orientar una ciudad en base a los vientos, ¿no es cierto? Eso está muy presente en Vitruvio y lo vamos a ver también muy presente en el Renacimiento, cuando se diseñan esas ciudades ideales, ¿no? Bueno, pareciera que estuviéramos viendo algunas descripciones que hizo Vitruvio en su tratado. Y muchos hablan del movimiento moderno y lo ensalzan, y que en el movimiento moderno se habló del asoleamiento, de la aireación, y de la Bauhaus, y de esto y de lo otro, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Ustedes van a ver que muchas cuestiones que pareciera que mágicamente aparecen con el movimiento moderno se vienen tratando desde larga data, ¿no? La cuestión de la aireación, del asoleamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, uno cuando empieza a estudiar, a mí me ha pasado, bueno, ve como que el movimiento moderno, uy, mirá, recién ahora se toman en cuenta la iluminación y la aireación, y en el siglo XIX qué gente mala que no tuvo para nada en cuenta esta... Sí, hay una pregunta. Sí, quería hacer una consulta. Y esos también son factores que se tuvieron en cuenta, por ejemplo, en el momento de la creación de la Acrópolis, ¿no? Que por ahí Aristóteles también, o sea... Claro, claro. En ese momento se suponía que estando en la cima, el viento, lo que hacía, o sea, evacuaba las pestes... Ah, muy buena observación, muy buena observación. Vos te remontás a antes de Vitruvio, muy bien. Claro, los griegos tomaron en cuenta todos esos factores, la orientación, la posición de un edificio en función de los vientos, está muy bien tu observación. Vitruvio recoge la tradición griega también, ¿no es cierto? Porque en muchas descripciones de Vitruvio, él habla de los templos griegos, cuando describe templos períteros, templos monópteros, bueno, está haciendo una descripción también de la arquitectura griega, griega y romana. También cuando habla de los órdenes, tu referencia está muy bien. Los griegos también mantuvieron esa cuestión, unido a una cuestión que ya hemos conversado, y ustedes habrán visto en la historia de la arquitectura, que son los refinamientos ópticos, que esto no es una cuestión menor, porque tiene mucho que ver con la orientación del edificio en función del sol, ¿no? Para ver cómo impacta el sol en aspectos que tienen que ver con el refinamiento óptico. Que también Vitruvio los trata, y que yo les seleccioné algunas imágenes. Entonces vemos que, como les decía, cuando llega el Renacimiento, se toma muy en cuenta a Vitruvio como tratadista, pero van a cambiar algunas cuestiones, se van a modificar, con la llegada, como les decía, de la pólvora, del cañón, del arcabús, porque ya no tiene sentido poner un muro en forma perpendicular a un proyectil, porque eso, la balística dice que el impacto va a ser mayor si hay una colisión perpendicular de un proyectil frente a un muro. Entonces empiezan a aparecer los bastiones en forma diagonal, ¿no es cierto?, para desviar este efecto del impacto. Vamos a ver muchas fortalezas en el Renacimiento, y también vamos a ver edificios civiles que tienen toda una característica de fortificación, ¿no?, el Palacio Comunal, hablamos la roca, que la roca que tiene cada ciudad, todas estas cuestiones que estuvimos viendo, como les decía, que yo las vuelvo a traer para que aprecien que hemos hablado también de tratadistas en forma implícita, hemos hablado de cuestiones de la bibliografía, pero en forma implícita en las clases que hemos tenido. Una lámina de Vitru, mejor dicho, una ilustración, ¿no?, en base a las descripciones de Vitruvio, nos muestra también las estructuras de mampostería que describe Vitruvio, comparando las griegas con las romanas, por eso está muy presente lo griego, ¿no?, cómo construimos un muro para que sea resistente, las distintas capas que debe tener un muro, vimos que las murallas romanas han resistido tanto porque creo que les he mostrado cómo los encofrados no se hacían, en algunos casos no se hacían de madera, sino que el encofrado para colocar el hormigón adentro se hacía con ladrillo, piedra, entonces hay distintos tipos de construir un muro, que eso está perfectamente descrito en Vitruvio, de manera tal que es un tratado, por supuesto que es un tratado teórico, porque está escrito, no es la práctica, pero que tiene un componente pragmático muy fuerte, es decir, cómo se construye una pared, cuestiones técnicas que están muy presentes y que después, cuando recorremos distraídamente distintos sitios arqueológicos, podemos ver cosas que la masa de turismo no ve, que ustedes van a ver perfectamente, no se van a detener ustedes a ir a ver a monumentos trillados por el turismo, sino que se van a detener a mirar cuestiones que tienen que ver con lo técnico también, eso es lo interesante del recorrido por Europa de un estudiante de arquitectura, que ve lo que otros no ven, y entonces ahí vemos cómo en determinados muros que han sobrevivido, esta creo que es una fotografía que saqué con el teléfono en Pompeya, vemos que son estructuras que están descritas en Vitruvio, en Roma también, en distintas localidades, vamos a ver que quedan trozos de muro donde podríamos comparar, contrastar a Vitruvio o a las láminas que ilustran la obra de Vitruvio con la realidad, con el aspecto práctico, con la concreción de lo que está citado en el tratado. Bueno, también se habla mucho de los aparejos, ¿no es cierto? cómo combinamos las piedras, cómo combinamos los ladrillos, cómo enfrentamos a los movimientos telúricos, cómo podemos utilizar también la piedra en un sentido ornamental, en el Renacimiento, bueno, cuestiones que fuimos viendo y que en Vitruvio aparecen descritas, pero que aparecen concretadas no sólo en la antigüedad romana, sino más que nada en el Renacimiento, que es cuando se empezó a recuperar, se empezaron a recuperar los tratadistas antiguos, que no se habían perdido como muchas veces uno supone desde una mirada positivista, que la Edad Media fue una época oscura, que se perdió todo, muy por el contrario, gracias a los copistas medievales los textos llegaron al Renacimiento, ¿no? Si no fuera por la Edad Media no tendríamos el puente hacia la antigüedad. Es una cuestión interesante de apreciar. Entonces, observando cualquier, especialmente la tipología del palazzo, vamos a observar las referencias implícitas a Vitruvio. También, fíjense hasta qué punto, hasta qué nivel de detalle Vitruvio nos describe a la arquitectura griega, que vamos a ver cómo se describen las estrías dóricas si se comparan con las jónicas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Las acanaladuras que tienen las columnas en el jónico, en el dórico respecto al jónico y al corintio y los impactos que observa en relación a la luz, ¿no? Cómo la luz cambia en el impacto sobre una columna dependiendo de cómo se determinan las estrías, ¿no es cierto? Esto, en Vitruvio, el impacto del sol, el impacto de la luz, también está perfectamente mencionado. a veces en forma implícita y a veces en forma explícita cuando se describe la planta de una columna. Bueno, después, por supuesto, se describen contrafuertes, se compara la escala humana, la anatomía humana en relación a las proporciones. Estas cuestiones están presentes en la obra de Vitruvio y que a lo largo de los siglos van a llegar hasta la actualidad esas descripciones. Cuando compramos un mueble de estilo, que ya no se usan más los muebles de estilo a partir de la Bauhaus, pero todavía ustedes pueden observar que en muebles de estilo tienen estas acanaladuras que obedecen a las distintas descripciones que aparecen en Vitruvio, o sea, en detalles tan alejados aparentemente de los tratatistas teóricos de la antigüedad como puede ser un mueble de estilo, pero están presentes estas descripciones, en cómo ornamentamos también un escritor y un mueble la obra de Vitruvio. ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede ser? Gracias por ver el video.